Ya, lo nuestro acabo ya, pasado que eres, pero para mi eres lo mejor que me pudo pasar. Ya, no te voy a olvidar, no me olvides jamás que yo te guardaré un lugar tan que en mi corazón. Prometeme, que solo eras y siempre estarás feliz cuando lo nuestro revivas. No tienes por qué llorar, fue lo mejor. Amor, tú fuiste quien me enseñó el amor, que en Dios su vida hay algo más perdón. No podemos continuar. Él sonríe una vez más. Recuerda no llorar, porque llorando causaste, sienta que esto está mal. Mucha suerte en tu vida. No olvides recordar que prometimos amistad después de descansar. Prometeme, que solo eras y siempre estarás feliz cuando lo nuestro revivas. Prometeme, que solo eras y siempre estarás feliz cuando lo nuestro revivas. No tienes por qué llorar, fue lo mejor. Tú fuiste quien me enseñó el amor, quien dio su vida hay algo más perdón. No podemos continuar, no podemos continuar. No podemos continuar y no olvides recordar.